... Estamos ahorita en el montaje de la exposición y estoy esperando que llegue la materia prima que es pasto vivo, con raíces y todo sembrado que va a ser parte de la instalación en la que voy a poner las 28 sillitas y va a ir acá va a ser como una recreación de un salón de clase podría decirse y es el paralelo entre el jardín infantil y el jardín natural, el jardín de plantar Yo he trabajado mucho con el tema de la ausencia símbolos de ausencia como la silla vacía, un vestido sin persona he trabajado un poco el tema de la situación política colombiana a través de la ausencia de las personas ya sea por secuestro o por muerte violenta nunca pinto o hago instalaciones o fotografía con figuras humanas sino siempre con la ausencia de ellas estas son series de pared con los mismos asienticos pero en este caso pues tienen la palabra en el espaldar para poderla ver como de frente y estos tres valores son de pronto los más importantes y los más relacionados entre el jardín infantil y el jardín de plantas que es sembrar, abonar y cosechar encontré estos asientitos pues era como seguir relacionando mi trabajo con la ausencia de esos niños que fueron niños y que estuvieron sentados acá aprendiendo y que ya no lo son, que ya no están son sillitas de un colegio que ya se acabó que ya no existe en ese lugar entonces me pareció que sí hacía sentido con mi trabajo anterior y quise meterme un poquito como en el tema de la educación también como viendo valores y los códigos morales que se han ido como descascarando y pelando como estos asientos que se han ido como ya desintegrando en la enseñanza y quise retomar eso de nuevo como hacer un poquito de conciencia de a través de la nostalgia tal vez de la desaparición de estos conceptos un poco pues la dilatación a madera y 25 entre ellas son 28 asienticos de colegio intervenidos por mí con motivos florales en el espaldar me busqué motivos florales como del siglo XVII y XVIII que para relacionar pues la obra del jardín infantil con el jardín de plantas entonces esta es la parte de las plantas y en la parte del asiento está pues cada asiento tiene una palabra también tallada como levantando capas de pinturas de pintura anteriores cada una tiene un valor diferente una enseñanza que se puede relacionar con la educación y también con el jardín natural bueno finalmente ya terminamos de montar la obra ya va a quedar así como se está viendo ahorita acá sobre el pasto vivo y pues diariamente habrá que regarla un poco para que se mantenga verde y vivo y vivo lo que se mantenga como se mantenga ya va a quedar así como se mantenga bien y vivo y vivo y vivo y vivo